muy buenas bienvenidos al canal de mi manita bueno en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es cómo restaurar un poco la zona de la piscina que la verdad que está bastante abandonada suscribirte si quieres ver las vallas que vamos a poner que están chulísimas se van a quedar se va a quedar de lujo también vamos a enseñar cómo quitamos los redapiés vamos a enseñar las máquinas que hemos utilizado os diríamos lo que nos ha costado las vallas todo así que bueno vamos a dejarlo de charlar y vamos al lío pero antes de quitar las vallas lo que hemos hecho a quitar las ramas que no estorbaban para quitar las ramas en nuestro mamá hemos utilizado estamos de serre yunday y la verdad es que va fenomenal antes de utilizarla asegurarse de que tenga gasolina y aceite el aceite es muy importante para la cadena porque si no se nos joderíamos rápido y bueno voy a dejar unas tomas de cómo lo hemos hecho vamos allá y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, vamos a empezar a quitar los otros, a ver cómo sale. Ahí tenemos otro. Bueno, ahora vamos a hacer el hormigón para tapar este agujero. Y luego le echaremos los chinos y ya es cuando tendríamos el hormigón. Yo de agua lo voy a echar a ojo, me voy a quedar un poco corto para que luego le pueda añadir un poco de agua. Y bueno, vamos al lío. Y bueno, vamos a hacer. Bueno, ya tenemos el hormigón hecho. Como podéis ver el hormigón hecho, como podéis ver ahí. Como podéis ver ahí, a lo primero del video dije que me iba a quedar corto de agua y me pasé de agua bastante. Le he tenido que echar un poco más de arena y de cemento. Luego le eché los chinos y la verdad que yo creo que está perfecto. Yo es la primera vez que hago esto. Si veis que está mal, me lo podéis poner en los comentarios. Bueno, lo vamos a echar al carrillo y nos lo llevamos para allá. Bueno, lo primero que hay que hacer es humedecer un poco la zona donde vamos a echar el hormigón para que la tierra no se chupe la humedad del hormigón. Yo en mi caso, antes ya le hemos echado un poquito de agua, la hemos humedecido. Y bueno, vamos a echar un poco de hormigón. Para no completar todo el agujero de hormigón, pues le echamos una capita. Le echamos unos trozos de piedra, de lo que sea. Le echamos otra capita, le echamos piedra, le echamos otra capita. Así hasta que completemos el agujero, para no hacerlo todo de hormigón. Le echamos un poco de hormigón. Bueno, ya vamos a dejar aquí el vídeo de hoy. La verdad es que hemos pasado muchísima calor, porque a pleno sol hemos estado quitando las vallas, quitando las rodapías y todo. Y bueno, en los próximos vídeos veremos cómo le echan las losas de la zona de la piscina. También tendremos que arreglar los setos, cambiarle la arena a la depuradora. En el próximo vídeo, como he dicho, enseñaré las vallas, que están chulísimas. Enseñaremos el tratamiento que hay que hacerle para que esté a la interpelie. Y bueno, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Y hasta la próxima.